Un Señor mi vida va a ofrecer, ofrena de amor y sacrificio. Quiero mi vida a ti entregar, como ofrenda viva en el altar. Fue es para adorarte, fue que yo nací. Cufre en mí tu querer, hazlo de estar en tu corazón. Y que cada día yo quiera más y más estar a tu lado, estar a tu lado. Estar a tu lado, Señor. Un Señor mi vida va a ofrecer, ofrena de amor y sacrificio. Quiero mi vida a ti entregar, como ofrenda viva en el altar. Pues para adorarte fue que yo nací. Cufre en mí tu querer, hazlo de estar en tu corazón. Dime cada día yo quiera más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Amén. 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 Amén.